Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver tonos de color del cabello que nos favorecen según nuestra temperatura de color. Así que veamos. Cuando hablamos de una tendencia cálida y oscura en piel, ojos y cabello, hablamos de la estación de otoño. En este caso nos quedarán muy bien en el cabello los tonos tierra en general. Así nos quedarán perfectos los marrones dorados, los marrones caobas, los rojos y los caobas. Personas con tendencia cálida y clara decimos que pertenecen a la estación de primavera. En este caso debemos evitar los colores muy oscuros y los cenizos muy intensos. Nos quedan bien los tonos cálidos, suaves, los rosas, el tono violín suave y los blancos. Por otro lado, cuando hablamos de tendencias frías y oscuras, hablamos de la estación de invierno. En este caso debemos evitar los tonos opacos, los tonos pasteles y los tonos eléctricos. Entre los colores eléctricos encontramos el fucsia o el rosa, que no son aconsejables para esta temperatura de color. Si esta persona es de test clara, debe huir de los siguientes colores en el cabello. El marrón, el rojo y el naranja. En esta temperatura de color quedan muy bien también los colores fuertes y vivos, los tonos violín y el tono negro. Y finalmente tenemos la temperatura de color verano, que es una temperatura fría y clara. Quedan muy bien los tonos pastel, los tonos suaves y los tonos neutros. El azul celeste, el fucsia claro, los tonos violín y dorados suaves, el verde agua, el azul grisáceo, el azul marino, el azul lavanda y el morado. Deben evitar las tendencias hacia amarillo y los marrones. Y bueno, hasta aquí los tips de asesoría de imagen el día de hoy. Si quieres profundizar más sobre las temperaturas de color, te invitamos a conocer nuestro completo test que encontrarás en la caja de descripción. También recuerda suscribirte a todas nuestras redes sociales y conocer todos nuestros cursos gratis y contenidos. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.